Chicos, recuerden, si se van a comprar algo de la tienda porque les gustó muchísimo, ya sea una skin, un pico o lo que sea, utilicen el código BICHOTA777 en la tienda de Fortnite. Recuerden que si van a comprarse algo, sáquenle foto a su compra con mi código y envíenmela por Twitter. El Twitter se lo dejo en la descripción de este video. Al tú hacer esto, podrás aparecer en un siguiente video. Y también les digo que si llegamos a 10,000 personas que utilizan el código BICHOTA777 en la tienda de Fortnite, estaré sorteando 20 pares de batalla de la siguiente temporada. Así que estén muy atentos y utilicen el código. Chicos, el día de hoy les voy a enseñar decenas de recompensas gratis que podremos conseguir en Fortnite antes y después del evento. Déjame te explico. En esta temporada ya se filtró que habrá un mega evento. En este evento se sospecha que se enfrentará un monstruo que vimos en el capítulo 1, es decir, ya hace muchas temporadas, contra lo que vendría siendo el regreso del robot. Sin embargo, esto no es nada oficial, pero sí sería algo muy épico ver algo así. Ahora, ¿cuáles son las recompensas que podremos conseguir? Les voy a enseñar todas en este video. Algunas se podrán conseguir a partir del día de hoy, otras dentro de unos cuantos días y otras ya hasta que finalice el evento y finalice esta temporada. Que de hecho, por lo que yo calculo, cuando finalice el evento tendremos un par de días como mucho o horas como mucho de mantenimiento de Fortnite y después ya podremos volver a jugar Fortnite y es ahí cuando podremos conseguir nuevas recompensas gracias a la nueva temporada. Así que vamos a empezar con las nuevas recompensas. Para poder visualizar estas recompensas y poder conseguirlas, tenemos que irnos a la sección del pase de batalla y entrar a la sección de máscaras de Haven. Y ya está, aquí conseguiremos un montón de recompensas. Y fin del video. ¿Te imaginas, no? Acá bien clivaitero el Ender de que, no sé, ponen el título 30 recompensas nuevas de Fortnite antes del evento de esta temporada y son todas las máscaras de Haven. Que de hecho, en teoría sí, brother. Porque fíjate, aquí son como 15 máscaras y aquí otras 15 son como 30. Así que, what the fuck. Pero obviamente, con esto solamente los estoy jodiendo. Estas no son las recompensas de las cuales les quiero hablar en este video. Todas las recompensas que les voy a mostrar a continuación son recompensas filtradas. Así que, pongan mucha atención y empecemos de una vez. Ok, la primera recompensa de la que hablaremos en este video es una bastante pequeñita. Pero no se preocupen, irá subiendo el grado de recompensas gratis en este video. Hasta llegar al punto en el que les informaré de una skin gratis que van a dar en los próximos días. Así, tal cual y como lo acabas de escuchar. Pero bueno, empecemos con la primera recompensa de este video. Para comenzar, les tengo una recompensa que viene gracias a los drops de Twitch. Ender, ¿qué es esto? Nunca había escuchado acerca de esto. Pues bueno, básicamente resulta ser con que la plataforma de streams de Twitch de vez en cuando activa drops. Es decir, que te dan recompensas por ver directos determinado videojuego. En este caso, el videojuego de Fortnite. Y para los que no me creen, simplemente basta con que en Google escribas Twitch drops o drops de Twitch o como tú quieras decirle. Y básicamente en la primera página que te aparece, ahí podrás visualizar las recompensas que se podrán conseguir en los próximos días. Inclusive hasta te dice la fecha y todo, lo cual es algo muy interesante. Pues bueno, básicamente a partir ya de ahora hasta el día 14 de marzo, podremos conseguir este emoji. Es un emoji bastante sencillito, pero es exclusivo de este evento. Y basta con tan solo ver alguno que otro directo que tenga los drops de Twitch activados. Ahora, como paso muy importante para poder conseguir cualquier drop de Twitch, ya sea de este videojuego o de cualquier otro. Es necesario que vincules tu cuenta de Fortnite o de Epic Games, como quieras decirle, con tu canal de Twitch. Así que sí, es indispensable tener un canal de Twitch. No pasa nada si no transmites directos a través de ahí. Basta con que te crees un canal, igual como un canal de YouTube, sin necesidad de transmitir o subir videos, ¿verdad? Así que en este caso sería lo mismo aquí, sin necesidad de que transmitas un directo, puedes crear tu canal de Twitch y básicamente mirar algún directo que tenga los drops de Twitch activados. Y con tan solo mirarlo unos cuantos minutos podrás conseguir esta recompensa completamente gratis. Ahora, creo que las siguientes recompensas son bastantes obvias, pero es mi deber informarles sobre todo esto. Ya que este video va del tema de las recompensas. El día de hoy vamos a recibir todos aquellos que posean el club de Fortnite del mes de febrero, recibirán la skin de Fortnite Club del mes de marzo. Por si acaso se te había olvidado, ¿ok? Vas a recibir lo que vendría siendo esta skin, obviamente los mil pavos entre todo esto que estás viendo ahora mismo en pantalla. Es una skin bastante bonita, a mí en lo particular no es dimeagrado porque a mí no me gustan las skins normales, me gustan las skins muy llamativas. Pero si tú posees el Fortnite Club, recuerda que el día de hoy, cuando se actualice la tienda a la hora normal de tu país, es cuando por fin te darán como recompensa todo esto. Ahora pasemos a la siguiente recompensa. Ah, y como comentario adicional, déjame te digo una cosa muy importante. Al principio de este video te comenté que voy a mostrarte una skin que Fortnite va a regalar. Créanme, si es que algunos se decepcionaron al saber esto, esta no es la skin de la cual te estaba hablando. Va a haber otra skin que Fortnite va a regalar en los próximos días, así que quédense a ver todo el video. Pasemos a la siguiente recompensa. Ahora, las siguientes recompensas que les estaré mostrando en este punto del video son bastante sencillitas, pero no se preocupen. Son muy fáciles de conseguir y básicamente casi cualquiera las puede conseguir. Es más, yo diría que cualquiera, al menos, que se te haya olvidado tu contraseña de Fortnite o algo por el estilo, ¿ok? Pero bueno, te informo, ya desde hace unos minutos atrás les comenté que Fortnite de vez en cuando regala recompensas viendo directos de Twitch. Pues en esta ocasión, el próximo día, viernes 4 de marzo, si tú también miras algún directo de Twitch de Fortnite, recibirás como recompensa esta mochila que estás viendo ahora mismo. Es una mochila que ya mucha gente conoce, pero básicamente es un estilo adicional. Y tú me dirás, oye Ender, ¿y cómo es que tú lo tienes ya? Pues básicamente, este estilo ya lo tenemos todos aquellos que ya tengan desbloqueada esta mochila desde hace meses. En pocas palabras, esta mochila ya se pudo conseguir desde hace muchísimo tiempo en Fortnite y la he estado regalando a cada rato. Pero eso sí, cada vez le agrega un nuevo estilo y una vez que tú hayas desbloqueado esta mochila, desbloquearás todos los estilos. Lo cual es lo mejor de todo, sin duda alguna. Ahora, lo que sí no nos dice exactamente qué día, Fortnite también va a regalarnos esta pantalla de carga como recompensa de los drops de Twitch. No sabemos exactamente cuándo, pero supongo que será una fecha posterior al viernes 4 de marzo. Yo creo que de aquí a una semana o una semana y media aproximadamente. Chicos, ahora mismo estarán apareciendo en pantalla todas aquellas personitas que recientemente han estado utilizando mi código de creador bichota777 en la tienda de Fortnite. Ya saben que si quieren aparecer en un siguiente video tal cual y como estas personitas lo están haciendo ahora mismo, simplemente cómprense algo con mi código, sáquenle foto. Y esas fotos envíenmelas por mi Twitter. El link de mi Twitter te lo dejo en la descripción de este video. Ok, la siguiente recompensa es un poco dudosa. ¿A qué te refieres, Sender? Pues muy simple. A que aún no se sabe exactamente si será una recompensa o si será simplemente una skin que saldrá en la tienda. Pero no te preocupes, esta recompensa tampoco es la recompensa de la cual te estoy hablando que será una skin gratis. Así que no te vayas a desilusionar. Pero bueno, básicamente la recompensa de la cual te estoy hablando que como te dije hasta el momento no se sabe exactamente qué será si una recompensa o una skin que saldrá a la venta es esta. En pocas palabras, ya todo mundo sabe que este personaje actualmente aparece en una ubicación del mapa de Fortnite. Y lo raro de todo es que en la pasada actualización implementaron nuevos estilos en esta skin. Sin embargo, aquí es donde viene todo lo raro. La skin todavía no está programada para que salga a la tienda del juego. Es decir, que no la verás en la tienda hasta que no haya una futura actualización. Que en teoría, esta futura actualización debería llegar el próximo martes primero de marzo. Por lo tanto, es ahí cuando sabremos un poco más de información sobre si esta skin será una recompensa gratis o si se podrá conseguir solamente comprándola. O si acaso te la darán por ver el evento o algo por el estilo. Sería increíble. Algunos están sospechando que podría ser esta skin una skin de un futuro Fortnite Club. Quizás del siguiente mes de abril. Pero eso no está completamente decidido. Son simplemente teorías, pero de todos modos te las estoy mostrando para que veas lo raro que es esta skin. ¿Por qué le van a agregar nuevos estilos si todavía ni siquiera está programada para salir a la tienda? Es muy sospechoso, ¿no creen? Comentenme acá abajo en los comentarios por qué creen que Fortnite haya hecho esto. Ok, la siguiente recompensa de la cual te voy a mostrar en este video es la que te prometí en la intro de este video. Es la que te prometí desde los inicios de este video, ¿ok? Recuerden que hace un momento les comenté que en efecto va a haber una skin que darán los de Fortnite completamente gratis. Pero no les he explicado cuál, ni cómo, ni cuándo, ¿verdad? Pues bueno, les informo. Esta skin que estás viendo ahora mismo en pantalla es una skin que recientemente se filtró. Y que actualmente ya está dentro de los archivos del juego. Pero una cosa muy importante que quiero que sepan. Esta skin todavía se encuentra oculta o encriptada o como tú quieras decirle. La palabra correcta es encriptada. Pero esta palabra, para los que no sepan, se refiere a que es una skin que se encuentra con candado. Y que hasta el momento no se ha podido filtrar, pero sí está dentro de los archivos del juego. Esta imagen que estás viendo es una imagen oficial de la Fortnite Championship de 2022. Y en efecto, se filtró recientemente que Fortnite hará un torneo. No sé exactamente cuándo. Algunos dicen que por ahí se anunciará ese torneo el día de hoy. Pero quién sabe si será cierto el día de hoy o cuándo. Pero básicamente este skin se podrá conseguir gratis si es que participas en un torneo de la Fortnite Championship. El día exactamente aún no está muy claro debido a que Fortnite no lo ha anunciado oficialmente. Pero que no les sorprenda que en las próximas horas Fortnite lo termine anunciando. Y diga exactamente qué puntaje necesitas para poder conseguir este skin. Y lo más probable es que quizás unos días después de que este skin sea regalada aparezca en la tienda. Así que sí, en efecto chicos, este skin va a ser completamente gratis por participar en un torneo que se anunciará en los próximos días o en las próximas horas. ¿Qué opinan? La skin es básicamente una remodelación de una skin llamada Iris. Que ya existía hace muchísimo tiempo en el juego. Pero que en esta ocasión va a ser remodelada al estilo de Fortnite Championship. Está sin duda alguna muy bonita. Y aparte de que será gratis, pues es fantástico. Ahora, la nueva recompensa que te harán gratis por tiempo limitado es una recompensa que aún no se sabe exactamente cómo es, cuándo, cómo y a qué horas va a llegar. Ender, entonces, ¿cómo sabes que es una recompensa? ¿Cómo te atreves a hablar de esto si todavía no estás seguro? No sé. Quiero visitas, chingada madre. Quiero visitas. No, pero ya en serio, hablando en serio. Para los que no sepan, desde hace como dos meses aproximadamente, se logró filtrar que Fortnite está trabajando actualmente en implementar una nueva skin de la serie de ídolos. Esta nueva skin será de un youtuber muy famoso, pero que solamente habla inglés. Así que la mayoría de aquí seguramente no lo conocerán o jamás habrán escuchado hablar de él. Este youtuber se llama Alia o Elia. No sé exactamente cómo se pronuncie, pero bueno, ya estás viendo ahora mismo su canal en la pantalla. Resulta ser con que este youtuber que tiene actualmente más de 10 millones de suscriptores y se encarga de subir solamente Fortnite, se filtró desde hace como dos meses que llegará a Fortnite una skin de él. Él todavía no ha filtrado nada, no ha dicho nada, pero ya está filtrado, ¿ok? Ahora, quiero decirles una cosa. ¿Por qué les estoy diciendo que esta skin será gratis? Porque siempre que implementan una skin de la serie de ídolos de algún youtuber, los de Fortnite hacen un torneo en la cual solamente cierta cantidad de personas por región lograrán conseguirla gratis. Entonces, asumo que harán lo mismo los de Fortnite en esta ocasión. Esta skin, en cuanto salga, habrá un nuevo torneo y la podremos conseguir gratis. No sabemos cuándo saldrá, pero yo supongo que será después de esta temporada. Esperemos no se demoren tanto como la skin de TheGrefg. Pues bueno chicos, ya que estamos hablando de skins de la serie de ídolos, les voy a mostrar una nueva recompensa que son como 5 en total, pero tiene que ver con la serie de ídolos, ¿ok? Justamente estas recompensas que te voy a enseñar a continuación se dieron a conocer justamente hace unos cuantos minutos de que yo estoy grabando este video. Y, en pocas palabras, Fortnite te va a regalar una skin, un pico, una mochila y un graffiti. Pero mucho ojo, tienes que saber lo siguiente. Esta skin pertenece a una campeona de tenis llamada Naomi Osaka. Yo jamás había escuchado hablar de ella porque, más que nada, a mí no me gustan los deportes. Por eso es que estoy bien panzón. Pero resulta ser con que Naomi Osaka es una personaje muy reconocida en el mundo de los deportes, por lo visto. Y yo ni en cuenta. Y esta skin que estás viendo ahora mismo, así con sus dos estilos, junto con su pico y todo eso, llegará a la tienda el día 3 de marzo a la hora que normalmente se actualiza la tienda. Para los españoles será el día 4 de marzo en la madrugada, como es de costumbre. Pero, Fortnite nos advierte que si queremos conseguir esta skin y todo su conjunto completamente gratis, podremos participar para poder conseguirla en su torneo. Que se llevará a cabo el día 2 de marzo. Esto sucederá en Fortnite y básicamente será un torneo de Fortnite tal cual, como es de costumbre. Y las mejores puntuaciones podrán conseguir esta skin y todo su conjunto que estás viendo ahora mismo en pantalla, las podrán conseguir completamente gratis. Cabe recalcar que en la descripción de este video te voy a dejar un link a la página de Fortnite para que puedas leer con lujo de detalle toda la información acerca de este torneo. Por si es que te animas a participar y así tener la oportunidad de poder conseguir esta skin completamente gratis. Que sin duda alguna está maravillosa. Y ya por último, dejé lo mejor para el final. Como ya saben, yo les dije desde hace como unos 15 días o más que si llegamos a 10.000 personas o más que utilizaran mi código de creador bichotas777 en la tienda de Fortnite. Yo iba a realizar un sorteo de 20 pases de batalla de la siguiente temporada. Y pues, ¿qué creen? Justamente el día de hoy llegamos a superar las 10.000 personas que utilizan el código bichotas777. Por lo tanto, déjenme les digo que en efecto chicos, estaré haciendo un nuevo sorteo de pases de batalla. Este sorteo exactamente lo comenzaré a partir del día de mañana, primero de marzo. Así que estén muy atentos. Este sorteo se llevará a cabo por Twitter, pero también lo estaré promocionando por YouTube. Ya mañana les daré los requisitos para que ustedes puedan participar en todo este evento supermasivo. Y ojo, estuve pensando que si llegamos a 20.000 personas que utilicen el código de creador bichotas777 en la tienda de Fortnite. No sortearé 20 pases de batalla, sino 30 o a lo mejor 40. Dependiendo de cuánto apoyo recibe el código, pues ya sabrán. Serán 20 o 40 como mucho. Así que no olviden utilizar el código bichotas777 en la tienda de Fortnite. Y suscribirse al canal con campanita activada. Nos vemos y un saludito y hasta la próxima. Bye bye. Ah, entre paréntesis. Recuerden que utilizar el código bichotas777 no es ningún requisito para poder participar en los sorteos de mi canal. Aclaro esto de una vez para que no vaya a haber ningún malentendido ni ningún problema con Epic Games.